Música Soy Freddy Morales y desde las afueras de la ciudad de La Paz a 4.500 metros sobre el nivel del mar le damos la más cordial bienvenida otra vez a su espacio Destino Verde programa dedicado a conocer algunos de los paraísos naturales y modernos del planeta Tierra en esta oportunidad les invitamos a recorrer durante la siguiente media hora parte de los lugares más representativos de Marruecos un país lleno de contrastes perfecto para cualquier itinerario ya sea que se busque una aventura o un descanso con el mayor lujo y confort Marruecos puede ser tu destino ideal en cada continente la sangre en nuestros corazones nos mueve a un destino de nuestra gran madre la Tierra que extiende sus brazos por océanos, montañas, llanuras y glaciares todos llenos de vida regalando momentos conmovedores la naturaleza en todo su esplendor nos llama a cuidar y proteger esta maravillosa herencia les recordamos que tienen a su disposición las redes sociales del programa para que interactúen con nosotros y envíen sus comentarios estamos como arroba destino de telesur en ex arroba destino verde guión bajo telesur en instagram destino verde telesur en youtube y por el correo electrónico destino verde arroba telesur tv punto net de inmediato las noticias más destacadas de la semana recientemente los indicadores en materia de turismo marroquí demostraron resultados positivos tras el proceso de recopilación de datos más allá de los números y las estadísticas el impacto tangible de este sector se observó en la economía local traducidos en la creación de empleo desarrollo regional y la estimulación económica general según indicó la ministra de turismo marroquí fátima sarah amor en este particular la mencionada cartera ministerial confirmó que la llegada de turistas a marruecos no se detiene al tiempo que informó sobre la visita de ciudadanos marroquíes residentes en el extranjero y que regresan a su país natal durante sus vacaciones las estadísticas también mejoraron en dagla hundé eyadab en donde los deportes acuáticos y el turismo de playa son muy populares la región de tabla fue la que más creció con un 32% pese a estar más alejada del resto de las grandes ciudades esta cifra demuestra claramente que las inversiones en infraestructura y conectividad son efectivas tanto a corto como a largo plazo el turismo de aventura y deportes se está volviendo cada vez más popular en marruecos por un lado esto se debe a la riqueza que posee en su naturaleza y paisajes que en muchos casos son vírgenes e inexplorados por otro lado gracias a la creciente especialización de las compañías turísticas marroquíes son capaces de brindar un servicio profesional a los usuarios en una amplia gama de disciplinas el turismo de aventura generalmente incluye actividades al aire libre como alpinismo montañismo puenting escalada rafting piragüismo navegación en callap barranquismo bicicleta de montaña senderismo o buceo incluso hay algunas actividades de turismo de aventura que se pueden realizar en áreas cerradas y la nación de los moros es el destino perfecto para realizar estas prácticas es momento de una pausa en su destino verde antes les invitamos a transitar por el mapa SIC Curioso atentos a que lugar de los seis continentes del mundo les llevará este interactivo sistema de información geográfica el día de hoy marruecos con 446 mil 550 kilómetros cuadrados de superficie posee un total de 37 millones de habitantes al norte están las ciudades españolas de Ceuta y Melilla comparten frontera con Argelia al este y el sureste y con Mauritania al sur su ubicación estratégica le permite desempeñar un papel importante en las rutas comerciales entre Europa África y Oriente Medio geográficamente se localiza a 31 grados 47 minutos y 30 segundos al norte del ecuador y a 7 grados 05 minutos 33 segundos al oeste del meridiano esta nación magrebí debido a la gran cantidad de montañas en el centro de su territorio contiene ríos que fluyen hacia las tres orillas que lo rodean la atlántica la mediterránea y la presa jajariana en esta última solo hay un río significativo el río Cis la cual desaparece en el desierto de Argelia en la región mediterránea el río Muluya es la principal cuenca hidrográfica de Marruecos mientras que en la región atlántica hay más afluentes cortos y caudalosos como los arroyos Lucus Cebu y el río Draa el más largo de estos con más de mil kilómetros y desemboca en el Atlántico de Marruecos Estamos de vuelta con más de su destino verde la vitrina en Telesur de los grandes escenarios naturales de la Madre Tierra en el listado de atractivos turísticos a escala global les acercamos a Marruecos el primer destino turístico africano con más de 10 millones de visitantes al año aquí le mostramos por qué Iniciamos este recorrido turístico en Chauén el pueblo azul una de las ciudades más hermosas de Marruecos gracias a su luz clara y limpia y a sus casas blancas y azules es un destino imposible de soslayar especialmente para visitantes que sean amantes del arte y la pintura también conocida como la perla del norte esta ciudad te cautivará con su arquitectura de diseño popular medieval puertas centenarias de color azul y amarillo con paredes adornadas con capas de cal muchos pintores como Eugene de la Cross María Fortuny y Henry Matisse se inspiraron en Chauén para crear sus obras una particularidad es que los residentes de Chauén se dedican a pintar varias veces al año las paredes y suelos de sus viviendas e incluso sus calles que a menudo poseen formas de escalinatas irregulares en función de la variación de las estaciones y las festividades anuales esta labor detallada y casi obsesiva persigue varios propósitos como purificar higienizar proporcionar frescura y expulsar a los insectos continuamos la ruta por la bella ciudad costera del norte llamada Asilá este es un pequeño pueblo en la costa atlántica ubicado entre Tácger y Rabat cuya mayoría de la población es de origen portugués el castillo antiguo está rodeado de murallas de edificación portuguesa que combinan con sus casas blancas siendo un lugar muy visitado durante la temporada de verano actualmente Asilá es una alternativa popular y atractiva con grandes playas de arena fina que se extienden por el océano atlántico recibiendo tanto a turistas marroquíes como extranjeros ya que es el sitio más idóneo para disfrutar de un agradable paseo por la costa atlántica o de un buen almuerzo con pescado fresco y mariscos por su parte la suiza marroquí Ifranep ubicada a 1713 metros sobre el nivel del mar es una ciudad en la que residen alrededor de 30 mil habitantes durante 1929 en pleno siglo XX los franceses fundaron la que probablemente sea una de las ciudades más limpias y cuidadas de Marruecos Ifranep parece una pequeña urbe suiza con calles y jardines minuciosamente conservados se destaca como una de las villas más frías del país registrando una temperatura media anual de 11 grados centígrados durante la estación invernal con sus calles y tejados vestidos de blanco se puede practicar esquí en la majestuosa estación Mishifem desde finales de noviembre hasta marzo tanto en verano como en invierno este pueblo de montaña es un excelente punto de partida para numerosas excursiones sobre todo a la estación de esquí o a sus alrededores Mekines es una metrópolis imperial desconocida que debes visitar ya que cuenta con una gran cantidad de monumentos históricos lugares naturales más de 40 kilómetros de fuertes murallas defensivas y múltiples mezquitas por lo que es conocida como la ciudad de los 100 alminares además es la más cercana a las ruinas de Oualili un yacimiento romano muy bien conservado nombrado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1998 los precios en Mekines son muy razonables y sus habitantes son muy amables entre las ciudades imperiales es la menos visitada aunque no la menos atractiva la Medina de Mekines posee muchos negocios que venden desde especias hasta ropa e instrumentos musicales esta es muy concurrida ya que sus socos o mercadillos tradicionales originarios de los países árabes son fundamentales para la vida diaria de los marroquíes cabe destacar que la Medina es la parte antigua de una ciudad o pueblo rodeada de murallas y cuenta con calles estrechas fuentes palacios mezquitas y debido a que no hay suficiente espacios en sus callejones para el tránsito vehicular muchas de estas se encuentran cerradas durante tu trayecto por marruecos no puedes dejar de visitar la gran medina de marruecos conocida por su antiquísima ciudad amurallada que a menudo la comparan con su semejante jerusalén en palestina Fes es el primer lugar imperial de marruecos durante el siglo octavo ella también posee una de las universidades más antiguas del mundo y es una pionera en el culto musulmán del país todas estas características hacen de este lugar una capital cultural y espiritual particularmente atractiva y vibrante al sureste del país se encuentra Merzouga en donde el grandioso desierto de Er Chebi es la perla de arena de marruecos muy apreciada por turistas de todo el mundo se trata de una localidad georreferenciada a unos 35 kilómetros al sudeste de Rizani 45 del Pou y 20 de la frontera con Argelia Merzouga famoso por sus espléndidos paisajes y la magnitud de sus médanos ofrecen una vista impresionante ya sea de sus dunas las puestas de sol o del espectacular cielo estrellado por supuesto no puede quedar por fuera de tu itinerario turístico en marruecos la ciudad de Rabat esta es la capital del país y la cuarta ciudad imperial en ella se combinan la tradición histórica del pasado con la modernidad contemporánea Rabat fue fundada por Ab Al-Mumim en el siglo XII época en la que se construyeron sus edificios más icónicos como la torre de Hassam y la cabaz de Soudayas a principios del siglo XVII esta localidad se convirtió en el hogar de los musulmanes que habían sido expulsados de España al norte de Marruecos se encuentra con Saídia conocida como el Caribe Marroquí con 18 kilómetros de playas y arena fina rodeadas de eucaliptos mar azul profundo sol generoso y hermosos paisajes ubicado en el mar Mediterráneo este refugio tranquilo será su paraíso si disfruta de la costa y el sol además esta región la rodean alternativas que ofrecen excelentes excursiones por sus múltiples lugares finalmente la visita a Marrakech ubicada en las montañas del Atlas es esencial cuando se viaja a la nación magrebí el nombre de Marrakech proviene del bereber etnias autóctonas de África que significa tierra de Dios esta ciudad tiene muchos lugares que ver conocer y para hacer como visitar la plaza Yema El Fena centro de la antigua ciudad rodeada por los característicos mercados tradicionales o socos junto a las terrazas de café serpientes bailarines cuentacuentos magos y vendedores ambulantes viven en esta plaza convirtiéndolo en un caleidoscopio de colores que a medida que pasa la noche se transforma en un mercado ambulante de comida en donde se pueden comprar delicias culinarias excepcionales del país también podrás sorprenderte y explorar las variadas opciones hoteleras de jardines y laberínticas callejuelas que hacen considerar a Marrakech como uno de los centros culturales más importantes de Marruecos esta posee una calidad de vida muy animada y es famosa entre otras cosas por su tradicional actividad comercial y grandes festivales y posee el privilegio de ser una ciudad imperial al igual que Fez, Rabat y Mequines Es tiempo de recorrer las redes sociales en una mirada al mundo noticioso digital y compartir con ustedes las aristas de temas ambientales de actualidad esto es Destino Verde su itinerario turístico producido por la multiplataforma Telesur En Marruecos la cultura del té es fundamental es una práctica diaria desde principios del siglo XIX símbolo de amistad y se bebe con frecuencia en cualquier reunión familiar social o de negocios como señal de cortesía este país es el primer importador de té verde en el mundo siendo parte importante de su cultura desde hace más de un siglo hasta llegar a tener momentos específicos del día en los que se disfruta y comparte es común que se presente a los invitados para evitar que el agua haga espuma al impactar con el vaso lleno de azúcar y menta se usa una tetera para servirlo es una costumbre y un símbolo de educación tal vez por esta razón cualquier marroquí puede ofrecer un té único y delicioso que puede despertar sensaciones a sus visitantes pero es casi imposible replicar ese placer fuera del país así que si deseas disfrutar de un delicioso té en marruecos es recomendable consumirlo de la mano de sus hacedores gracias por mantenerse en sintonía del multimedia tele sur a través de su destino verde y sus redes sociales quédense con nosotros al volver les presentaremos las formas de vegetación más representativas de marruecos de marruecos Gracias por ver el video. Estamos de vuelta con más de su destino verde. A continuación les presentamos una de las plantas más conocidas de Marruecos, el manzano de Sodoma. Más detalles a continuación. El manzano de Sodoma se trata de un arbusto muy venenoso en el desierto de Marruecos. El látex de este, también conocido como Calostropis procera, contiene calotropina, un estimulante cardíaco de acción rápida. Entonces, frente a este peligroso árbol, los visitantes deben tener sumo cuidado de no consumirlo. Otras zonas áridas de Marruecos albergan este arbusto. De Figuiz a Sagora, con un viaje a través de Rizani, Hat y Tantam. El árbol puede alcanzar más de dos metros de altura. En general, el maletero del árbol es simple y tiene una corteza amarillenta y agrietada. Las hojas son grandes. Su flor tiene un aspecto de cáliz. Posee cinco lóbulos de color blanco, fusionados en la base con extremos puntiagudos y morados. Durante la estación seca es cuando florecen, mientras las mariposas realizan la polinización y es resistente a la sequía y la sal. Pero no soporta heladas ni temperaturas bajas inferiores a cinco grados centígrados. Además, los animales de la zona, junto al viento, transportan rápidamente sus semillas. Las faunas claves son aquellos animales de los cuales dependen significativos procesos ecosistémicos y gran parte de la cadena trófica de los territorios del mundo. En esta ocasión les compartimos una ficha técnica sobre una de las especies más resaltantes de Marruecos, como lo es el dromedario o camello arábico. El camello dromedario, también conocido como Camelus dromedarius, es un mamífero artiodáctil de la familia Camelidae, parecido al camello bactriano, Camelus bactrianus, pero se diferencia por su pelaje generalmente más corto, cuerpo menos fuerte y una jiba en lugar de dos. Es un tilópodo sin cuernos, con aberturas oblicuas en los orificios nasales. El labio superior se puede extender y moverse por separado, el abdomen elevado y las patas largas y delgadas con pezuñas. Su anatomía muestra una variedad de adaptaciones a la vida en los desiertos cálidos y arenosos en donde vive. Sus rodillas y tobillos tienen callosidades que las hacen más resistentes al ardor de la arena cuando se sientan. Sus pestañas, largas y finas, mantienen los ojos a salvo de la arena y en su jiba tienen un depósito de grasa con la que pueden nutrirse e incluso producir agua si es necesario. Los animales del desierto son valiosos porque no se deshidratan fácilmente. Los camellos pueden vivir hasta seis meses sin ingerir comida ni agua. Paseos en dromedarios al atardecer es la cita más esperada de la visita al desierto marroquí. Relajados trayectos te llevarán por soledados lugares durante una hora desde la carretera hasta el campamento bereber. El primer dromedario es llevado por un bereber y los demás están unidos por una soga detrás. Por lo tanto, en el centro del desierto habrá varias filas de jinetes y camellos. Tras su llegada al campamento, estos transportadores se echan en el suelo y se aseguran luego de una gran sensación por pasear por el desierto en un dromedario, la cual te traslada a otras épocas de ensueño. Antes de culminar la presente edición de Su Destino Verde, en el dato ambiental descubriremos cómo las inusuales precipitaciones en las áreas desérticas de Marruecos contradictoriamente han generado múltiples beneficios a esta región del país. Autoridades marroquíes evaluaron de positivo el impacto de las torrenciales lluvias en varias provincias desérticas y semidesérticas del centro, suroeste y noreste del país, ocurridas este septiembre último. Pese a los daños causados en infraestructuras y algunos palmerales, dichas lluvias nutrieron acuíferos, los oasis y el pasto, según indicó Mohamed Taer Srairi, experto en sistema de producción agrícola. Las áreas desérticas de Marruecos experimentan una precipitación promedio de 100 milímetros anuales, incluso hasta pueden durar más de 365 días sin ver ni una gota de agua proveniente de las precipitaciones. Sin embargo, y en algunas de estas zonas, como Taguní, en la provincia sureña de Sagora, hubo una caída de 170 milímetros de agua en solo dos horas, lo que convirtió la lluvia torrencial en un factor positivo para este país, devolviendo a la vida este ecosistema. Llegamos a un capítulo más de Su Destino Verde por el día de hoy. Recuerden contactarnos en Instagram, ex y correo electrónico que aparecen en sus pantallas. No olviden que cada lugar que conocen es valioso para la supervivencia de la especie humana y animal. Soy Freddy Morales y fue un placer acompañarles desde las afueras de la ciudad de La Paz a 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar. Será hasta una próxima edición de Su Destino Verde.